La frontera tiene que tener medidas de emergencia. Aquí vamos a tener que declarar esto zona económica especial, inicialmente de emergencia y luego estable. Que promueva dos cosas. La primera, la creación de empleo a través de exenciones a empresas que se instalen en estos departamentos aquí en la ciudad de Cúcuta y creen empleo nuevo para jóvenes sin experiencia o para personas mayores de 45 años. La reentrenen y les den empleo. Y ahí está la exención. Y dos, vías. Esto requiere vías terciarias y hay que hacer un plan integral y definitivamente la conectividad que sigue y que está planificada entre Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, pero por el otro lado la vía que debe conectar al departamento con el Caribe a través de la Ruta del Sol, que se habla y no se ha hecho. Pero eso hay que hacerlo con recursos de emergencia para desembotellar esta zona y al mismo tiempo para reanimar la economía. Esto es suficientemente grande aquí para que se impacte todo el territorio nacional con ese tipo de medidas. Yo cierro lo de Venezuela con este mensaje. Mire, estaba ayer en Arauca y vi un señor con un fajo de billetes gigantesco. Yo nunca he visto tantos billetes, lindos billetes, además. Sí, sí, además. Con la imagen de Bolívar y pajaritos y todo. Oiga, y es la primera vez que alguien coge y me dice, tómele regalo. Me regalaron cien mil Bolívares. Cien mil Bolívares, imagínate. Y yo me emocioné. Estaba emocionado. Cien mil Bolívares. Sí. Esto no vale dos mil pesos. No, no, menos. ¿Cuánto puede costar el euro? Y eso que le quitaron tres ceros, ¿no? Me dicen que esto vale como mil cuatrocientos pesos. Sí, creo que no vale más. Sí, mil cuatrocientos. Ah, mil cuatrocientos. Está uno punto cero. Seiscientos. Sí. Y si usted lo canto. Es decir. Una a una cuenta venezolana vale setecientos y cuarenta pesos. La pregunta que me hago es si con esto compra uno si quiere una gaseosa. No, no alcanza. No, no alcanza. Bueno, esta es la obra de Maduro y Chávez. Esta es la foto de la obra de Maduro y Chávez. Poner la imagen del gran Bolívar simplemente en una, en un billete. Poneada de balbada. Pero que no compra nada. Esta es la tragedia venezolana. Pensar que aquí hay un candidato que nos quiere montar ese plancito. Mire lo que pasa cuando en un país o llega una persona que definitivamente tiene ideologías torcidas para llevar a un país a destruirlo como lo destruyeron en Venezuela o cuando llega la lógica de la inexperiencia y de que todo es por cuenta de lo que me contaron pero no de lo que he hecho. Por eso la fórmula de Vargas, Lleras y Pinzón es una fórmula de conocimiento, de experiencia, de resultados y que hoy incluso según los adversarios y críticos tiene el mejor programa que tiene el país. Una pregunta final, doctor Pinzón. ¿Se gana con Vargas la presidencia de la República? Para asegurarle a estos oyentes que nos están atendiendo desde las seis de la mañana en todo el departamento norte de Santander ese comentario. ¿Se gana con Vargas la presidencia de la República? Es que mire, si la preocupación es por las famosas encuestas yo le digo, yo nunca había estado en política y como soy una persona que viene del mundo técnico respeto los números y creo en las estadísticas pero también sé que una encuesta da según como la hagan si usted solo le pregunta a los amigos qué piensan de usted pues seguramente va a tener un 70% de buenas respuestas pero si hoy le pregunta a sus adversarios pues tiene el 30% de buenas respuestas eso es tan simple como eso pero lo otro, no hay encuesta que haya acertado en el mundo mire en Costa Rica en Costa Rica iba a ganar una persona y resulta que ganó otra y ganó algo así como 63-37 aquí en Colombia también se da aquí en Colombia todo el tiempo esos fenómenos se han visto en Colombia entonces me parece que lo que sí hay es trabajo lo que sí hay es gran apoyo de sectores políticos, de distintos grupos y la gente tiene más bien es que motivarse y eso sí, esto es con trabajo duro, con humildad diciendo a la gente que queremos servir que estamos para servir y merecernos el voto de las personas yo personalmente me siento de esa manera y por eso lo hago en las calles pues doctor Pinzón, muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en La Voz del Norte éxitos y nos vemos a las 4, 4, 4, 4 y 30 de la tarde allí en la inauguración de la sede muchísimas gracias por acompañarnos allá estaremos, será un placer y de verdad me siento muy entusiasmado de estar aquí con ustedes hoy mil gracias le pido a la gente, vote por Vargas Lleras y Pinzón experiencia, resultados pero sobre todo el mejor programa para avanzar hacia el futuro hay que tener la capacidad de coger el toro por los cachos y nosotros lo sabemos hacer lo hemos hecho, lo vamos a hacer pensando en la gente pensando en el bien del país muchísimas gracias doctor Pinzón nosotros terminamos nuestro espacio periodístico nos vemos mañana ya vienen también los 90 segundos y las emisiones siguientes que vienen en La Voz del Norte muy buen día para todos a las 4 de la tarde inauguración de la sede del doctor Vargas con la presencia del candidato vicepresidencial Juan Carlos Pinzón calle 15 quien sea con tercera quien sea con tercera este vean el partido del Real Madrid a la UNI 45 vean están autorizados termina el partido pídanle permiso a la mujer y se van a acompañar al doctor Lluzón llévenla también también se lleva la mujer buen día para todos aquí el mejor equipo periodístico de la región entera en el AM 1040